Uy, se cayó la mierda Mirá el quilombo de cable que tengo Ay Dios, si supieran todo el quilombo que grabar un pedacito de video Creo que nadie sería youtuber Bueno, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Vagando por Ahí Mi nombre es Claudio Y se me están empañando los vidrios Bueno, la idea de este motoblog es mostrarles un poco esta ciudad Esta tranquilísima ciudad de Santa Fe Estamos en Venado, Tuerto Llegamos anoche, ayer al mediodía acá Ya después de estar 10 días en Córdoba rodando Es muy linda la ciudad Vamos, a día de motos ¿Cuándo me vas a ofrecer una motito a pagar en cómodas cuotas? Tercera vez que estamos en esta ciudad La primera vez fue en el 2014 O 2015 No recuerdo La segunda vez fue este año Que también fue volviendo de Córdoba Y los niños, 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 niños Acá hay que andar con mucho cuidado porque cruzan Pero bueno, juzgado federal No está bueno chocar a nadie acá Entonces, como nunca habíamos Hice un motoblog por acá Nada mejor que hacerlo Vamos a pegar una vueltita Tranqui Te dejan pasar si vas caminando también Una ciudad muy, muy, muy tranqui ¡Adiós! Muy tranqui Hay estacionamiento para motos Unos lindos lugares Ahora vamos a pegar una vueltita Estamos yendo a mis espaldas Está la ruta 8 Así que Bienvenidos a un nuevo capítulo Al capítulo número No recuerdo cuál De recorriendo la ruta 8 Bueno, no sé nada de la historia de Venado Tuerto Así que Tampoco Conozco mucho Solamente un par de calles La mayoría de las calles Están recontra asfaltadas de la ciudad Dentro del centro Y todo Es una ciudad grandísima Tiene una banda de bancos Avenida Santa Fe Y por acá cruzado Se ve que hay alguna ruta Muy simple la ciudad Ayer fue el día del comerciante Algo del comercio Del sindicato de comercio Y estaba completamente desolada La ciudad había muy pocos lugares para comer Muy pocos lugares para abiertos, digamos Ningún supermercado grande Y... Fue una odisea a tratar de comer durante el día Llegamos tipo Una de la tarde Y complicado, ¿no? Acá tenemos el... Esto es un parque municipal Si me preguntan a dónde voy No tengo ni la más puta idea Así que No me quiero Meter en lugares En donde yo no conozca Vamos a darle una vueltito por acá Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo Bienvenidos al Club Centenario Como particularidad Que encontramos el otro día Fue que No hay rejas Por más que sea una... Una ciudad Es grande A ver Una de las particularidades Es que la mayoría de los semáforos Están en la ruta Y no en la ciudad En la ciudad Hay que prestar atención De no pasar por encima de los peatones Porque tenés que darle paso Hay prioridad de paso Y los semáforos son de cuatro puntos O sea que si abre uno Puedes doblar a la derecha A la izquierda Después tenés el siguiente Que estamos nosotros Puedes doblar a la derecha O a la izquierda O seguir derecho Y así en cada esquina Entonces Está todo mucho más ordenado Ahora vamos a ir Para el lado de una plaza grande Espero no confundirme Y perderme Y otra cosa Otra peculiaridad Que encontramos Es que Los negocios No tienen rejas Por las noches Sino que están bien Cerrados solamente Pero más del blindex No tiene Hay algunos que sí Obviamente Pero No todos Municipalidad de Venado Tuerto Todo señalizado Bueno Y acá estamos Acá estamos La primera vez Que vinimos a Venado Tuerto Estábamos parando En Colón, Buenos Aires No son muchos kilómetros Venado Tuerto Es una ciudad Que está Bastante al sur Al sur de Santa Fe Estamos en la plaza San Martín También hay videos Sobre Colón, Buenos Aires También hay videos Sobre Will Wright Es Ese sí es un pueblito Que está Más al sur de Santa Fe Más al sur De esta gran ciudad Ahí está el cartel De Venado Tuerto Bueno Esta es la catedral O la iglesia Que le decíamos Llegué justo Como les decía Aquella vez Que vinimos Vinimos Unos minutitos Estuvimos acá Acá hay un bar Supuestamente rockero Ven Te dejan pasar En Buenos Aires Te hubieran chocado Y te hubieran Escupido Encima Ven Hay muy muy pocos Semáforos El 90% De los semáforos Están En la ruta 8 Que todos decimos Tanto semáforo Porque cuando venís Por la ruta 8 Y es Molesto Sin ser una Para mí Una ciudad balnearia Tiene muchísimas Balnearias O turísticas Y explotadas Turísticamente Tiene muchísimas Ofertas Hoteleras Muchas Muchas También Hay estaciones De servicios Muchas Estaciones de servicios Porque tenés En la ruta Y tenés acá Dentro de la ciudad Bueno Y Hoy queríamos Va Estaban En mis planes Mentales Ir Hasta La laguna De Melincue Pero Con el tiempo Si Es más Ayer Nos morimos De frío Mucho Mucho frío Por la ruta 3 Viniendo De Córdoba De Belvil Saliendo De Belvil Bajamos Todo por la ruta 3 Cualquiera hubiera Dicho No, no Pero agarrá Y Andás por las 9 Y llegás a tu casa Tranquilamente Pero bueno La idea nuestra Era tener Ya que estas son Mis vacaciones La idea También Es descansar Venimos De 10 días De andar en moto Así que Los videos Están ahí En la descripción Me estoy yendo Un poquito más Para Las afueras Bien a las afueras En las orillas Y estoy yendo En contramano Porque Soy bastante Pelotudo A ver Me da ganas De doblar acá En Piacenza Acá está la terminal Terminal El terminal De venado Tuerto Algo que nos viene Pasando En este viaje Es que Nos encontramos Con Los regadores Cosa que En Buenos Aires O por lo menos En Villa de Mayo Ya dejaron de pasarse Mucho, mucho tiempo Alrededor de 20 años 30 años Ya no nos pasaban más Pero bueno Allá era En el verano Wow Acá se Le fue un poco La mano Con la regada Pero no difiere Esta ciudad No difiere Mucho De lo que Puedes encontrar En cualquier Ciudad De Buenos Aires También Donde tenés Todo centralizado Y luego Tenés las afueras Y obviamente Tenemos La ruta Madre La ruta 8 Vamos a ir A dar Una vueltita Hasta la rotonda Y ya volvemos Porque esta parte Creo que no la mostré Nunca La gente Del control Mirando como Un boludo De Buenos Aires Con el chaleco Y la patente Anda dando vuelta Por su ciudad Bueno Acá tenemos El cruce Tenemos La 33 Y la 8 Donde Por la 8 Puedes llegar Hasta Córdoba Río Cuarto Etcétera Y por la 33 Que según Me dijeron De nuevamente Está muy destruida Ayer hubo un tramo De la ruta 8 Que estaba Terriblemente Malo Malísimo Desde Canals Para este lado También podés llegar A Rosario Así que Era una opción Para emprender El viaje De regreso Y también Una opción Para Para emprender El viaje Hacia Córdoba Pero luego Decidí Hacer otra Ruta Hay bastante Hay bastante Viento Y también Está muy Fresco No al Menos de 10 Grado Pero sí Bastante fresco La moto También llegó A los 35.000 Ya van 747 kilómetros Los 35.000 Los cumplió En Yendo al Salar De Sí Al Salar De Córdoba Salinas Grande De Córdoba Así que Ya estamos Casi Pisando Los 36.000 Kilómetros Y bueno Nada Era eso Era Contarles Que Estamos bien Hicimos Muchos kilómetros Todavía Nos quedan 300 kilómetros Desde Venado Tuerto Hasta Buenos Aires Hasta Villa De Mayo Y va a ser Un lindo tramo Que vamos a agarrar Mañana Ah Es la Las Ontes Y algo Que no me había dado cuenta Que es la primera vez Que me doy cuenta Es que Allá está La fábrica De Corbin Motors ¿No me darán Alguna para probar? Uy Se cayó la mierda ¿Qué pasó? Me cagan de la risa Bueno gente Espero que les haya gustado Este es un video Medio suelto Pero también pueden encontrar Muchos de recorriendo La ruta 8 Que son casi 8 o 9 Capítulos Pueden ver Uno tras otro Pueden ir a verlos Después Los invito a suscribirse Si no están suscriptos Suscribite Aprovecha porque es lo más gratis Que vas a encontrar Esta semana Espero que les haya gustado No se olviden de dejar un comentario Por favor A ver si les gustó O no les gustó Porque Generalmente Se olvidan de dejar Un Un like Y eso Sumo Un montón Para saber Por lo menos Si estoy haciendo Videos Que están buenos O no Y Nada Nos vemos En el próximo video Me despido Desde Santa Fe Desde Venado Tuerto Nos vemos La próxima Y me pasé Acá La puta Que lo parió Bueno Nos vemos En el próximo video Chao Chao